Hoy veo una Costa Rica triste y asiaga, hoy veo una Costa Rica que la han condenado a la desesperanza, hoy veo una Costa Rica que más que independencia y libertad, transpira permisos que tenemos que pedir para circular en carro, para poder andar en la calle, donde nos quieran decir cómo hablar, cuando poner el A, el E, el I, los y luz para decir algo que llaman lenguaje inclusivo y que no sirve absolutamente para nada porque no incluye a nadie. Hoy veo a un ministro de salud diciéndole a los diputados hasta cómo tienen que usar la mascarilla, hoy veo una patria que realmente palidece ayuna de libertad, ayuna de esperanza, ayuna de gente que le diga para dónde ir.